Una Navidad triste para la familia policial por este suceso. De hecho, yo soy conocido, amigo de la familia. Yo presté servicio del año 2005-2006 en Cusamen y trabajé con su papá. Trabajé también con su hermano y lo conocí, Adrián. Un hecho muy lamentable. Es un hecho trágico que ocurrió cuando el efectivo se encontraba franco de servicio. Él estaba participando de una señalada en un campo en el paraje Blancura. Y por cuestiones que estamos tratando de establecer, está investigando el personal de la comisaría Cusamen de la unidad regional de Esquel y de la división de investigaciones de Esquel. Fue sorprendido por la espalda con una apuñalada mortal que en pocos minutos le costó la vida. De hecho, llegó con vida hasta el hospital rural de Cusamen. Fue trasladado de inmediato al hospital de Maitén, al cual no alcanzó a llegar producto de la gradedad de las lesiones. Tenía 30 años de edad, papá de una nena de 12 o 13 añitos. Así que un hecho muy lamentable. Tenía un par de años ya en la institución. Si la persona está detenida, tuvo la audiencia de control de detención en la ciudad de Esquel y se le dictó la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar. Están practicando esas averiguaciones. Lo que sí, por la gravedad del hecho y los peligros procesales, se dispuso la prisión preventiva. Así que va a continuar detenido hasta la audiencia preliminar. Yo entiendo o entendemos con el subjefe y la plana mayor que no es positivo para el crecimiento personal de los empleados y también profesional retornar a sus lugares de origen, en especial si son los pueblos o lugares pequeños, porque entiendo que es necesario que para este crecimiento personal y profesional deben desempeñarse en las ciudades. No me parece correcto que retornen a sus lugares de origen, pese a que siempre uno el lugar de donde es le tira. Entiendo que deben trabajar o desempeñarse en grandes ciudades o en pueblos diferentes a los que uno es oriundo para que pueda desempeñarse de la mejor manera del efectivo. Es una cuestión que nosotros intentaremos corregir durante esta gestión.